Después de lo sucedido en Puebla con las empresas tanto de Cabify como Uber, aquí la pregunta es para usted, ¿en qué servicio de tipo taxi confía? ¿En estas empresas que ya fueron sancionadas o en la de mercantil, aquellos taxis que están pintados en negro y amarillo? La verdad es que necesitamos un transporte seguro y en Puebla no lo tenemos. Todos sus comentarios son bienvenidos a través de esta fanpage y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Gabo Alatriste. ¡Gracias!